con soberanía que nadie se venga a meter en Venezuela los problemas de los venezolanos los resolvemos aquí, nosotros con ustedes, mujeres nosotros y nosotras ayer un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido, corrupto y vendepatria de la plataforma unitaria ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país yo le digo al vocero gringo vocero gringo, lárgate bien al carajo porque a Venezuela se respeta no aceptamos amenazas del gobierno de los Estados Unidos aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio Venezuela no acepta amenazas de nadie es la palabra del pueblo es la palabra del pueblo no saben con quien se están metiendo es un pueblo el venezolano que ya hemos dado en estos 21 años bastante demostraciones de valentía de patriotismo de antiimperialismo de dignidad de amor por la patria grande y no hay vocero imperialista que intimide a los venezolanos y venezolanas en la lucha por nuestra tierra por nuestro futuro por la patria grande en la que creemos y que estamos construyendo no hay somos los hijos de Bolívar de Sucre Rafael Urdaneta somos los hijos de Guaycaipuro somos la patria de los libertadores y las libertadoras de América así que imperialismo trágate tus palabras cómete tus palabras que Venezuela seguirá su rumbo en el siglo XXI sin chantaje y sin amenaza con esfuerzo propio construyendo nuestra prosperidad nuestra grandeza nuestra felicidad nuestra democracia con esfuerzo